Y yo que te quería ver, dije te paso a buscar Algo podemos hacer, que no puedo ir a la otra esa noche Y yo que te quería ver, dije te paso a buscar Algo podemos hacer, que no puedo ir a la otra esa noche La noche está linda, hagamos algo Tomemos una hipo conmigo a buscar Desde que te busqué, te cuento algo Estoy sintiendo que ya nada me preocupa Hace rato de verdad no te veía Me acuerdo de tanto que por ti sentía Hace daño un día de verano Me acuerdo caminamos de la mano Refumadas por el boulevard hasta la costa media A tesoro se acercó en mi porque no fue cualquiera A cada paso se ponía más fresco, casi como llegar a tu boca Sé que era nuestro paso hace mucho tiempo Pero nuestra energía sigue loca Sigue loca, sigue loca Sé que nuestra energía sigue loca Y yo que te quería ver, dije te paso a buscar Algo podemos hacer, que no puedo ir a la otra esa noche Yo te quería ver, hace ya rato Ando yendo y viniendo siempre, tipo que nada acabó Pisando Sky, el bar olfato No sé si soy el que conociste años atrás Estoy acá, nena, estamos enfrente Me hablas a los ojos y yo miro a tus dientes Hoy yo persigo lo que mi alma siente Por eso con nosotros fui a esos dientes Necesito historia y por ahí Múte, múte lo que siempre busco el sueño El ciudad campana, acá City Bell De rato en el cielo, de rato en el gel No me preocupa que te veas con él Es un abrazo, fallo, una hoguera No pasamos el invierno pensando que Hicimos cualquiera 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 Ya, ya fue un poco de Es andascar Y es, muy loco Ok Ah Sweet, 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 sweet Yeah, yeah, yeah Yo felicen This is literally a manteca. Dicho que te quería ver, dije te vas a buscar, algo podemos hacer, que no puedo llegar a esa noche, eh, eh. Dicho que te quería ver, dije te vas a buscar, algo podemos hacer, que no puedo llegar a esa noche. Gracias.